Yo he querido en un poder que no se ponga ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he querido en un poder que no se ponga ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he querido en un poder que no se ponga ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he querido en un poder que no se ponga ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he querido en un poder que no se ponga ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Yo he querido en un poder que no se ponga ni se ve, que no se siente dentro de mi corazón. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿cuánto me lo creen hermano? ¿cierto? honra a tu padre y a tu madre ¿cierto? para que tu vida sea larga ¿cierto? y no solamente larga sino que te vaya bien ¿cierto? bendiga en todo lo que tú hagas bendiga, hay una bendición en usted porque usted honró a su papá y a su mamá y hoy día nos bendiga hermano cuesta eso porque hoy día hermano los jóvenes de hoy nos respetan al papá y a la mamá que te nos bendiga en la cual es muy importante respetar a nuestros padres, ¿cuánto hablaban al Señor? hay que honrarlo porque se honra hermano cierto a aquellas personas en vida porque hoy día mucho hermano cierto, aleluya cuando su papá parte de ese nuevo de esta tierra a su madre, se abrazan de la tumba diciendo perdóname papá perdóname mamá pero ya es demasiado tarde ¿cuánto hablaban al Señor? por eso nos bendiga es una cobertura muy importante nos bendiga hermano cierto obedecer a vuestros padres que el Señor nos bendiga gloria a Dios ¿cuánto hablaban al Señor? en qué sentido cuando cierto, aleluya muchas veces nos bendiga cierto recuerdo cuando a nosotros nos daban permiso nos daban un horario nos decían cierto ya vaya donde tenga que ir pero usted tiene que estar a las nueve y hermano a las nueve estábamos en la casa si nos pasábamos diez minutos media hora de los bendiga hermano querido no la contábamos ¿sí o no? ¿cuánto hablaban al Señor? pero hoy día es diferente hoy día cierto le dicen ya a las diez te doy permiso y llega llegan a las diez y media no llega llegan a las once tampoco y ahí el papá nos bendiga preocupado ¿por qué? porque no hay obediencia hermano que Dios nos siga bendiciendo y en la obediencia está la ganancia ¿cuánto bendice será el Señor hoy día en día cobertura cierto alegría número uno obedecer a nuestros padres que nos bendiga cuatro coberturas cierto la otra cobertura nos bendiga hermano cierto que nos bendiga que también es muy importante obedecer a nuestros amos terrenales ¿cuánto hablaban al Señor? se olvidan también cierto muchas veces de los amos terrenales de esos que te dan el trabajo ¿cuánto hablaban al Señor? Dios nos bendiga también cierto aleluya hoy día hay falta de respeto hermano cierto aleluya gloria a Dios con los amos terrenales quizá los bendiga puede ser de rostro fuerte como dice la palabra aunque sea áspero pero tú como hijo de Dios tienes que obedecer porque tú eres la luz del mundo y sal de la tierra alabados al nombre del Señor aunque sean mañosos aunque quizá aleluya usted diga pero que cuando se le sale el diablo al jefe no importa pero usted es un hijo del Señor ¿cuánto hablaban a Jesucristo? y es una cobertura que nosotros los cristianos debemos respetar como hijos del Señor ¿cuánto hablaban a Jesucristo? porque de repente hay cristianos hermano cierto que son sacadores de vuelta ¿cuánto hablaban al Señor? a su nombre sea la gloria hay cristianos bendiga que desaparece el jefe y ahí nomás quedó todo no hay ningún avance y de repente hermano cierto Dios bendiga lo usan lo bendiga disculpe la palabra pero lo usan hasta de sapo oye si viene el jefe a misa ¿cuánto hablaba el Señor? Dios bendiga y viene el jefe y dice ahí viene el jefe ahí está el cristianito ¿cuánto hablaba el Señor? Dios nos siga bendiciendo a su nombre sea la gloria son cobertura que nosotros los hijos de Dios hermano tenemos que respetar porque somos aleluya hijos del Rey del Rey y Señor de señores y la iglesia hermano es diferente al mundo ¿sí o no? o somos igual que el mundo o somos groseros no nosotros somos diferentes Dios siempre quiso que la iglesia sea diferente así como Israel ¿cierto? el Señor le dijo tú tienes que ser diferente a las demás naciones pero Israel nunca obedeció y la iglesia también tiene que ser diferente a las demás aleluya ¿cierto? Dios diga quizás naciones o tal vez nos digan al mundo aquellas personas que no conocen a Dios benditos al nombre del Señor de repente se nos olvida que somos cristianos gloria a Dios se nos olvida hermano que somos aleluya alabados en la sangre de Jesucristo cuánto alaban al Señor de repente somos demasiado respondones a su nombre sea la gloria la otra cobertura nos bendiga hermano ¿cierto? llevan dos ¿cierto? la tercera cobertura Dios bendiga es obedecer hermano que Dios cierto aleluya a nuestras autoridades ¿si o no? que también trae bendición a la iglesia cuando uno obedece la única nos bendiga hermano cierto aleluya escuchen bien la iglesia la única forma y la única vez que nos vamos a obedecer es cuando saquen leyes contra las leyes del Rey Todopoderoso Dios bendiga es la única vez que nos vamos a obedecer alabados al nombre del Señor pero debemos respetar nos bendiga cierto a las autoridades pero cuando ellos se vayan contra hermano cierto la voluntad de Dios y contra la Biblia no la iglesia nos bendiga tiene que sacar la voz ¿cuánto alaban a Jesús? ¿cuánto alaban al Señor mi amado? a su nombre sea la gloria Cristo vive son cobertura que la iglesia de Dios tiene que respetar mi amado alabados alabados al nombre del Señor que nos bendiga debemos respetarse a toda la vida de la autoridad debemos respetar a un discopare ¿cuántos son conductores? de repente si esto vamos demasiado apurados no estoy ni ahí no respeto el discopare paso ¿cuánto alaban al Señor? hasta en eso nosotros debemos tener cuidado hermano porque producimos un accidente o producimos Dios bendiga algo Dios bendiga se va a bajar Dios bendiga un mundano que no es hijo del Señor te va a insultar Dios bendiga te va a levantar y te va a dejar caer y como usted todavía es pasto seco Dios bendiga comenzó a caer también es lo mismo ¿cuántos alaban al Señor? y muchas veces ahí cae el cristianito y ahí Dios bendiga se arma la pelea ¿para qué le cuento? ¿cuántos alaban al Señor? de repente ven la carretera ¿cierto? 50 kilómetros por hora no yo le pongo 100 ¿cuántos alaban al Señor? a su nombre será Gloria son cobertura que el Hijo de Dios tiene que respetar alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios Cristo vive a su nombre sea la gloria cuando un carabinero te pare ¿qué tiene que hacer usted? parar simplemente no pasamos de largo ¿qué? si no hay un respeto hoy día pasamos de largo ¿cuántos alaban al Señor? como tengo cierto el auto nos bendiga bueno acelero no este corredor desaparezcamos no hermanos no los hijos de Dios tenemos que ser la luz del mundo ¿cuántos bendicen al Señor hermanos? a su nombre será Gloria Cristo vive pero aquí pero aquí llegamos a la cuarta cobertura nos bendiga la cual hemos leído que es obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos verán por vuestras salvas cuatro coberturas cierto primero obedecer a vuestros padres segundo aleluya nos bendiga Gloria a Dios obedecer nuestros amos terrenales tercero bendiga obedecer a nuestras autoridades y la cuarta cierto obedecer a vuestros pastores alabados alabados al nombre del Señor ¿cuánto alaban a Jesucristo de Dios? en la cual nosotros debemos respetar esta cobertura que Dios ha puesto hermanos cierto aleluya que por su infinita misericordia nos han predicado y nos han hablado la verdad alabados al nombre del Señor Gloria a Dios usted nos bendiga si supiera cuánto hermanos sufre un ministro de Dios un siervo del Señor Gloria a Dios por eso nos bendiga hermanos cierto aleluya Dios nos mata a todos nosotros obedecer a vuestros pastores bendito sea su nombre alabados al nombre de Jesucristo porque muchas veces nos bendiga hermanos su pastor no tiene que faltar a ningún culto a ningún servicio Gloria a Dios usted nos bendiga que esa viene cuando usted quiere pero el pastor no tiene que estar ahí sí o sí y de repente está sin fuerza de repente está cansado alabado sea su nombre de pronto cierto tiene una enfermedad Gloria al Señor aleluya hermanos queridos y tiene que dotarse de personas obedientes buenas sujetas hermanos queridos para que la obra de Dios comience a resultar y comenzamos a ser de bendición de Dios hermanos queridos alabados al nombre del Señor entonces debemos obedecer la obediencia hasta la ganancia no tenemos que ser opositores si vamos a la palabra si vamos a la Biblia Jesús tuvo muchos opositores cuando hablaban al Señor en una oportunidad cierto aleluya a Jesús nos bendiga también nos estaban reconociendo y llegó una mujer nos bendiga y derramó un perfume ¿se acuerdan? y apareció un opositor y dijo mire lo que están desperdiciando Gloria al Señor ¿por qué no a la Biblia no lo hubiesen vendido y se lo dan a los pobres? que se nos ayude hermanos queridos lo que pasa es el día que aleluya hay tiempo en la cual hay que honrar al hombre de Dios y a Jesús los días lo estaban honrando lo estaban bendiciendo mi amado alabados al nombre de Jesucristo pero nos faltan ciertos los opositores pero usted no tiene que ser opositor usted tiene que ser aleluya un hombre sujeto y una mujer sujeta primero a la palabra de Dios hermano querido y al ministro del Señor Gloria a Dios para siempre porque cuando hay Dios le envía buen testimonio hermanos cierto aleluya porque la vida dice por sus frutos los conoceréis alabados al nombre de Jesucristo cuanto alabora al Señor Dios no quiere opositores Dios quiere gente leal gente hermanos cierto comprometida con la obra de Dios hermanos alabados al nombre de Jesucristo se supone que si Dios lo trajo hermanos cierto aleluya a un ministerio a una iglesia tú tienes que plantarte como un hijo de Dios hermano y una hija del Señor apoyando hermanos cierto la obra del Dios todopoderoso cuanto bendice el Señor a su nombre será la gloria hermano Cristo vive entonces los bendiga hoy hermanos se producen muchas divisiones bendito sea su nombre aleluya el Dios bendiga hermanos hermanos nacen muchos opositores Dios bendiga cuando el siervo de Dios hermanos le enseña la palabra le enseña el mensaje se dedican a ellos crecen y después los bendiga hermanos cierto le dan la espalda cuanto alabora el Señor era un pichoncito cierto aleluya y los bendiga y les comenzó a salir plumas gloria a Dios alabados al nombre del Señor no hermanos debemos ser sujetos cuanto alabora el Señor debemos aleluya estar ahí y nos bendiga en obediencia bendito sea el nombre de Jesucristo porque a eso Dios le agrada a eso Dios le gusta hermanos queridos que nosotros bendiga reemos todo para el mismo lado gloria al Señor cuantos alabora Jesucristo que no te subas tu aleluya arriba a la carreta no gloria al Señor no no se sube empújela gloria al Señor no hay que ser carga hermanos queridos cierto aleluya hay que ser aleluya personas aleluya bendiga que estén dispuestos 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 bendito sea el nombre de Jesucristo como decía Jesús cuando él enseñaba la palabra le soltaba la palabra y le decía síganme y aleluya y los que estaban decididos le seguían pero hay gente que no estaba decidida le dije no Señor no todavía no puedo porque tengo que ir a despedir a mi padre Señor no todavía no porque tengo que ir a despedir a mi familia Señor no todavía no no puedo porque tengo que ir a ver mi hacienda no no puedo Señor no Dios quiere gente decidida hermanos al instante para servir y bendecir a Dios todo poderoso hermanos a su nombre será gloria estas coberturas son muy importantes hermanos estas coberturas traen bendición de Dios alabados al nombre de Jesucristo estas coberturas Dios bendiga hermanos traen la gloria de Dios amén amén bendido sea su nombre entonces debemos obedecer porque la obediencia está a la ganancia bendido sea su nombre hay que orar bendiga tú tienes que estar ahí al lado de tu pastor orando la oración va a ser bien no va a ser mal bendido sea su nombre todo lo que nos bendiga aleluya nos bendiga el ministro Dios le toca su corazón ahí tiene que estar usted la gente nos bendiga hermanos cierto en la Biblia cuando ellos nos bendiga ganaban victoria ganaban guerra es porque estaban unidos bendido sea su nombre cuando Moisés nos bendiga aleluya le tenía las manos levantadas nos bendiga avanzaba cuanto hablaba en el Señor había victoria había hermanos cierto poder unción y gloria pero cuando aleluya nos bendiga aquel varón aleluya bajaba las manos comenzaba a renocer el pueblo es por eso nos bendiga y es importante tener levantados los brazos a un pastor a un siervo a un ministro a un obispo gloria gloria al Señor que nos bendiga cuando el hermano se cansaba le pusieron hasta una piedra para que tú le levantabas pero que no bajara los brazos Cristo vive gloria al Señor porque hay muchos de los bendiga pastores que muchas veces han querido bajar los brazos han querido los bendiga tirar la toalla no querido los bendiga aleluya que nosotros bendidos sea su nombre tal vez somos hermano un robocop no hermano que yo somos de carne y hueso alabados al nombre de Jesucristo no somos aleluya tal vez los bendiga superiores aleluya nos bendiga no somos siervos de Dios somos personas que necesitamos muchas veces aleluya de aquel que venga hermano querido y nos aliente para seguir adelante alabando y bendiciendo al Cordero que vive cuanto alaban al Señor amado a su nombre sea la gloria por eso mi amado los bendiga sean obedientes la obediencia está la ganancia ahí los bendiga no sea desobediente usted porque no va a ganar nunca nada por el Señor y cuando los bendiga salga los bendiga quizá de este lugar o de un ministerio no se vaya apelando a su pastor no se vaya los bendiga hermano cierto aleluya apuñalando a su siervo salga con la boca callada si Dios le ordenó que se saliera salga pero vaya los bendiga en silencio cuanto alaban al Señor que los bendiga no se hace nunca hermano una apuñalada por la espalda a un ministro a un siervo de Dios y nunca le levante la voz ni la mano ¿sabe por qué los bendiga? porque cuando Dios está con un hombre de Dios hermanos queridos aleluya hay un aire parte de Dios hermanos queridos cuanto bendicen al Señor es por eso que es muy importante la cobertura hermanos cierto aleluya de obedecer a vuestros pastores a su nombre es a la gloria Cristo vive mi amado Dios dejó la palabra Dios ordenó que los bendiga hermanos cierta obediencia no desobediencia hermano alabado es tu nombre rey cuanto alaban al Señor si un día te los bendiga aleluya Dios te trae este lugar plantate en este lugar si Dios te saca te los bendiga a otro lugar pero plantate no andes de aquí para allá ni de allá para acá hermanos queridos porque Cristo viene Cristo viene Cristo viene cuanto alaban al Señor Cristo viene mi amado no te olvides nunca maranata Cristo viene no tenemos por tardanza la venida de Cristo mi amado a su nombre sea la gloria Cristo vive hermano a mi no me tocaba el mensaje pero Dios hace como el quiere gloria al Señor Dios hace como el quiere no como el hombre quiere mi amado Dios hermano cierto aleluya nos bendiga cuando quizás muchas veces aleluya planeamos Dios hermano cierto no no es así no es así no es la forma cuando alaban al Señor Dios quiere gente entregada gente hermano cierto aleluya que deje que el Espíritu Santo obre a mi nombre cambie lave limpia alabado sea su nombre porque hermano querido hoy día hermano usted no tiene que irse como vino usted tiene que irse diferente a su casa cuando alaban dice el Señor a su nombre sea la gloria y amado Cristo vive cuando le da la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria son coberturas que nosotros la iglesia tenemos que respetar no se olviden hermanos cuatro coberturas importantes cuatro coberturas gloria a Dios y obviamente también gloria al Señor la única vez que nos vamos a apoyar a un cielo cuando apostate la palabra de Dios porque también hay apostasía cuando cambie la palabra cuando cambie el mensaje gloria a Dios cuando aleluya no deje que el Espíritu santo hombre cuando hermano cierto aleluya comienza aleluya que nos bendiga subir a los altares que nos bendiga hermano querido gloria al Señor puro yo pura esposa que no es agradable delante de Dios tampoco la iglesia tiene que apoyar esas cosas hermano querido por algo Dios nos entregó la palabra por algo Dios nos entregó hermano cierto esto es un manual de vida para el Hijo de Dios Cristo vive así como aleluya quizá la autoridad que nos bendiga se vayan contra la voluntad de Dios nosotros no lo vamos a respetar así también cuando un ministro se levante con otra palabra que no es tampoco hermano que nos vamos a apoyar bendito sea su nombre lo que vamos a apoyar nosotros es esto la palabra del Dios como poderoso muestra palabra para el Señor esta palabra que nos da vida bendito sea su nombre esta palabra que cambia y transforma el corazón del hombre bendito sea el nombre de Jesucristo a su nombre sea la gloria hermano por el Señor para siempre vamos a orar a Dios vamos a darle gracias a Jesús hermano querido por esta palabra me dijeron que fuera breve soy breve soy obediente quiero ser obediente bendito sea su nombre cuanto hermano cierto puede reconocerse delante del Señor y decirle Señor verdad he sido desobediente aleluya salvo está cayendo a ti oh Dios soy que es tan fuerte yo de mí y mi mano me va a ser y tu no 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 me va a ser los futuros evangelistas los futuros pastores los futuros obispos las futuras reinas de la iglesia ahí tenemos el pueblo de Dios levantado este pueblo que hay que reconocer ahora no cuando tiene 30 años no cuando tiene 45 años no cuando va al mundo es ahora 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 no cuando se reconoce pastor le pido que usted en esta noche vengue pastor no disculpe que lo saque de este lugar y ponga la bendición y ponga la bendición y ponga la bendición sobre estos niños aleluya aleluya la iglesia se pone de pie el que puede levantar mano santa con alto clamor a esto hay que cuidar este es el tesoro de la iglesia esta iglesia va a desaparecer hermanos amados esto va a caer dice que mi palabra nunca nunca se detendrá y nunca pasará pero tú y yo vamos a pasar pero cuando pasemos recuerda que hoy hoy firmaste su legado de obediencia con estos niños con esta princesa a tantas señoritas que están en este lugar Dios bendiga a su pueblo mi pastor amén señor yo me he tocado señor yo me he tocado diro tu obediencia Señor y en obediencia tu palabra Señor aleluya bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios que siempre tumbó en el cielo en el cielo enseñamos Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Gracias. 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 Pastor Rosita, ¿que le hayan puesto al corazón que la mujer que hoy se acompañá y que sea dispuesta a asumir la responsabilidad que la Iglesia y el Señor Jesucristo le demandan? Amén, amén. ¿La Pastora Lorena? Pastora Lorena, ¿que le hayan puesto al corazón que la mujer que hoy se acompañá y está asamble para asumir la responsabilidad que la Iglesia y el Señor Jesucristo hoy le demandan? Amén, Amén, Amén. Doctora Alejandra, doctora Alejandra, que haya puesto corazón a la mujer que os acompañáis de estar impuesta a asumir la responsabilidad que la Iglesia le manda, aún como diaconisa de la Iglesia junto al obispo de la Iglesia, Ministerio Apostólico Mentecostal. Amén. Amén. Háganla pasar. Una confirmación. Sí, es lo que hablan. La mamá, pastora Noemí. Amén. Pastora Noemí, escribí en vuestro corazón a la mujer que os acompañáis de estar impuesta a asumir la responsabilidad que la Iglesia le manda. Amén. 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 Pastoria, por favor. 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 Amén. 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 Gloria a Dios. Como lo ha hecho hasta ahora, Señor, que ha sido una mujer sabia, Señor amado, gloria para tu otra. Señor amado, y tú hoy, Señor, la has premiado, Dios mío, por todo esto que se está haciendo, Señor, esta ceremonia para ti. Para la gloria y orla de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Padre, en esta hora, Señor, yo le pido una bendición de lo alto para ella, Padre amado Señor Jesucristo, bendígala grandemente, Padre, en esta hora, Señor Yo retiro mis manos, Señor, de sus pies Quedan ungidos, quedan bendecidos, Padre amado Los pies de mi pastorita, Señor Jesucristo Señor, que quede en sus manos blancas e invisibles Amén Dios mío, se lo pido en el nombre de Jesús Esa bendición de lo alto, la herida del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gracias, Señor Jesús Bendito eres, Padre amado Dios mío, se lo pido en sus manos blancas, Dios mío, se lo pido en sus manos blancas Señor, amén Con la solemnidad, hermanos amados Es palabra de Dios El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo Para el oficio y la obra del Obispo en la Iglesia de Dios Que ahora te son encomendada en virtud de la autoridad de la Iglesia Con la imposición de nuestras manos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y no te olvides de cultivar la gracia de Dios que ya tienes Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor Sino de poder, de amor y de sobriedad Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Amén. 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 Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vito Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. ¡Gloria a Dios! Gracias, señores. ¡Gloria a Dios! Gracias, señores. ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, vamos a dar el término de la Catedral de Moria. El cazajero ha ayudado a Jehová. ¡Amén! Bendición a todas las iglesias apostólicas y a todas las iglesias. ¡Ven, amen! ¡Gloria a Dios! Las iglesias lleguen bendición a sus hogares. Y recordemos este día, ya nuestro obispo, es un obispo constitucional de la República con todos los derechos legales y legales de la República, representante legal, policial y extrajudicialmente de la corporación o iglesia apostólica. Así que, Ministerio Apostólico, ¡Ambén! Con todos los derechos que él le corresponde como obispo constitucional de la República. Voy a ordenar y consagrar todo lo que él le sirve conmigo. ¡A la gloria del Señor! Voy a ordenar, pues, una bendición a esta ceremonia. A esta ceremonia, saludando, que vamos a enviar un pequeño, una pequeña imagen a los pastores de Cuba que también están bendientes y están orando con esta ceremonia. ¡A ver, no! Así que, el Señor los bendiga. ¡Amén, amén! Y gracias a Dios por esta gran bendición que vos tenés. ¡Amén! No se olviden contra este día. ¡Amén! Ustedes son un pueblo que esperan confiados en el Señor. ¡Amén! Y como este costal le decimos, ¡y a su nombre! ¡Gloria! ¡A la iglesia apostólica! ¡Historia! ¿Cuál es la carta? ¡Historia! 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 ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a lograr la primera bendición apostólica de nuestro Señor. ¡Historia! ¡Historia! Que el Señor en mano nos siga bendiciendo a todos. ¡Amén! La verdad es que lo que uno no busca es lo que tiene. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y también quiero decir que no se vaya nadie! ¡Nadie se vaya! ¡Gloria a Dios! ¡Estimos todos preparados! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Vamos a... ...a despedirnos de este servicio! ¡Amén! Bueno, me estaban diciendo que si les ve la vida de la fin, ahora no hay que ver. ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos a despedir su servicio! ¡Amén! 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 bendiga a los niños bendiga a los ancianos y bendiga a toda su iglesia y ahora el Señor me pide en un beso servicio Señor en el nombre poderoso de Jesús mi Calvador Gloria a Dios Gloria a Dios